Bueno, ha pasado una semana desde que cortamos el vástago del cactus crestado. Mirad, con cuidadito que pincha, la herida está cicatrizada. ¿Veis? Que se arruga en el borde y queda la canela en el fondo. La canela, aparte de evitar la pudrición, también es un enraizante natural, así que la vamos a dejar. Quería enseñaros también cómo está la herida del cactus madre. ¿Veis? Donde está la canela es la parte que hicimos el corte. Los cortes viejos que tenía y el corte nuevo, que ya está seco. Lo regamos ayer, porque estaba muy sequito. Y vamos a plantar el vástago para que pueda seguir creciendo y nos dé una planta nueva. Hemos buscado una maceta con agujeros de drenaje y vamos a poner una fina capa de arlita. Lo suficiente para que no se escape el agua. Os comenté en un vídeo anterior que lo típico que se decía una capa de drenaje para que abajo el agua, bueno, pues eso ya no tiene razón de ser. Se han dado cuenta los científicos que el agua sigue igual, haya o no piedrecitas en el fondo. Entonces la única función de las piedrecitas es evitar que al regar se escape la tierra por abajo. Ponemos una capa fina y vamos a rellenar con la mezcla de sustrato que usamos de forma habitual. Este lleva además un poquito de humus de lombriz, que no siempre lo ponemos. Llenamos la maceta, hacemos un huequito. Yo me había preparado unos guantes, pero al final no los estoy usando. Y vamos a poner nuestro cactus. No tiene raíces, con lo cual no tenemos que regar de forma abundante. Simplemente de vez en cuando humedecer un poquito la tierra para estimular el enraizamiento. Los esquejes no se riegan, no tienen raíz. Bueno, apretamos un poquito. Y simplemente con la humedad de la tierra es suficiente como para que se estimulen las raíces. Si vemos que se seca mucho el sustrato, pues lo humedecemos. Y ya está. Mamá crestada y hijito sin crestar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, darle like. Y no os olvidéis suscribiros al canal. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Llenamos. Gracias.